Que lindo estar aquí Haber probado de tu boca tantos besos Haberte recorrido entera todo el cuerpo Haciéndote gritar con ganas como una nena enamorada Que lindo estar aquí sobre esta cama Solo el amor, solo los dos, solo sin nada Dejando olor sobre la piel mojada Solo el amor, solo los dos, solo cansados Estar aquí fue lo mejor que me ha pasado Y que lindo estar juntitos los dos Mi amor, porque te quiero llenar Que lindo estar aquí Pasando por tu espalda suave yo mis dedos Haciendo calentar mi cuerpo con tu fuego Teniéndote así sin nada Sin ropa si te disfrutaba Que lindo estar aquí sobre esta cama Solo el amor, solo los dos, solo sin nada Dejando olor sobre la piel mojada Solo el amor, solo los dos, solo cansados Estar aquí fue lo mejor que me ha pasado Solo el amor, solo los dos, solo sin nada Solo el amor, solo el amor, solo los dos, solo el amor Solo el amor, solo el amor, solo el amor